¡Preparen los tarros! ¡Oyeló! ¡Bueno, prepárense, caballeros! ¡A rumbear! ¡Oyeló! ¡Hoy se bebe! ¡Preparen los huesos! ¡Al día de los padres! ¡Guau, guau! ¡Ay, a qué fama! ¡Mucho perreo! ¡Mucho perreo! Salsa para el bailador Mucho swing y mucho sabor Salsa para el bailador Mucho swing y mucho sabor Salsa para el bailador Mucho swing y mucho sabor Salsa para el bailador Con swing y mucho sabor Salsa para el bailador Swing y mucho sabor Salsa para el bailador Swing y mucho sabor Esta es la salsa que tú querías Para ponerte a gozar Ya llegó el conjunto barrio Cantando Jesús Parda Salsa para el bailador Swing y mucho sabor Salsa para el bailador Swing y mucho sabor Esperar valió la pena Lo digo público oyente Porque aquí ahora traemos Salsa dura y caliente Salsa para el bailador Swing y mucho sabor Salsa para el bailador Swing y mucho sabor Para que la baila, para que la escucha Le queremos dedicar Agarra bien tu paraja Ya me quedamos a gozar Salsa para el bailador Swing y mucho sabor Salsa para el bailador Y prepárense que ahora lo que viene es La tela La dura y la buena Conjunto Padre Como un día justo Distinto Salsa para el bailador Salsa para el bailador Salsa para el bailador Salsa para el bailador La salsa que traigo Salsa para el bailador A las niñas del mundo entero Gracias a ellos La salsa nunca se acaba A la gente de Puerto Rico Colombia, Panamá, Perú Costa Rica, Venezuela México, Cuba, Chile, España Y a los hermanos de los distintos países del mundo Francia, 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 Alemania Y a los hermanos de los distintos países del mundo entero Y a los hermanos de los distintos países del mundo entero Lo que traigo es salsa caliente Para cumplir y con cuá Aquí para cumplir y con baquipa Al bailador Para el oriente Lo que traigo es salsa caliente Dedicada para el mundo entero Caballero Y a los hermanos de los distintos países del mundo Hay bailador Para el oriente Lo que traigo es salsa caliente Como en épocas más edas En sentido En una noche caliente Hay bailador Para el oriente Lo que traigo es salsa caliente Este es el conjunto barrio caballero Que viene arrollando de frente Escucha Poco en Sevilla Come, Robert Quémalo, quémalo Eso sí Oye loco Hasta acá voy El hombre del guacateo Y el hombre del guacateo Y el hombre del guacateo Ahí he comes Y el hombre del guacateo 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 Gracias.